Fue una balacera entre mismas corporaciones, al parecer participaron elementos del AFI con elementos de la Procuraduría General de Justicia. Secretario, ¿se tiene información extraoficial acerca de qué estaban haciendo los estudiantes? No, la verdad que aquí me esperaría a que las mismas autoridades quienes han tomado parte de los hechos rindan a la declaración oficial. La verdad que nosotros tenemos que estar al pendiente de lo que pasa en Coquimatlán y por eso nuestra presencia aquí, de tener informada a la población y al presidente. ¿Tiene reportes de cuántos heridos hay? Bueno, reportes oficiales que es un herido, un elemento de la Procuraduría General, perdón, Procuraduría de Justicia del Estado, asignado al destacamiento aquí de Coquimatlán. Al parecer es la única persona que está lesionada. ¿Se habla de una segunda persona también? Al parecer de los mismos agentes del AFI está otra persona lesionada. No creo que sea una lesión grave porque está aquí y todavía permanece aquí en estas instalaciones. Gracias, secretario. De nada, gracias a todos. Ah, bueno, está bien. Ah, qué bueno, bueno. Gracias. 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 En riesgo la vida de los estudiantes, de los trabajadores, de los trabajadores. Exigirá revisión de los protocolos de las corporaciones policíacas para que precisamente no ocurren este tipo de situaciones. Eso no nos corresponde. Nosotros podemos hacer una sugerencia o podemos hacer una recomendación de que llevan sus protocolos para que en un momento dado se eviten este tipo de situaciones tan delicadas. Muy bien. Secretario, ¿de qué sirve, por ejemplo, que se ponga seguridad ahí en las instalaciones? ¿Es como en este tipo de problemas que se menciona cuando son propios agentes de Procuraduría de Justicia y de la PGR quienes llevan a cabo estos hechos? Bueno, las medidas de seguridad, usted sabe que es imposible tenerlas al 100%. Los que tienen medidas de seguridad al 100% son, por ejemplo, el ejército. Para poder ingresar a una instalación del ejército armado es prácticamente imposible. Entonces, una institución de cotidio no puede hacer eso. Entonces, en contra de eso es prácticamente imposible. No creo que exista ninguna institución de esta naturaleza que pueda garantizar al 100% evitar que alguien armado se introduzca a las instalaciones. ¿Qué piensan hacer el procedimiento? Lo que ya comenté, mejorar las medidas de seguridad. ¿Cuándo se va a emitir la aportación? Seguramente, en esta semana. Vamos a analizar cuál es la respuesta de las autoridades y cuál es lo que ellos van a dictaminar después de haber hecho la integratoria. Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia. Nadie armado. 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 ¿Tu nombre cuál es? José Luis Cervantes. ¿Estudias? Estudio aquí en la Universidad de Ingeniería del Sistema. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la verdad no sé, nada más sé que hubo balazos y apretaría el resultado. ¿Y ustedes qué les dijeron? ¿Ustedes escucharon alguna detonación o algo? Sí, se escucharon balazos y pues en el momento no supimos qué era. ¿Qué fue lo que les dijeron los maestros? No nos informaron nada, nada más nos dijéramos que no saliéramos de afuera a la hora del almuerzo. ¿Al escuchar los balazos os tiraron al suelo? No, es que se vieron muy lejanos. Yo estoy hasta la otra orilla de la fruta. ¿Y que no salieran? Nada más que no salieran. ¿Y se suspendieron las clases o ustedes salieron por tu propia cuenta? Pues ahorita nosotros ya no tenemos clases, pero adentro sí. Algunos salones no tienen clases y otros sí. No sé si tenga algo que ver la atentada. ¿Hubo pánico? ¿Tú percibiste pánico? No, no percibí ningún pánico. Bueno, como yo voy, yo estoy hasta los lados de allá, no estamos bien entrados aquí. No. 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 No.